No sé de qué estabas hablando, perdón. Ya está llegando, ya está llegando Raúl Vera, bueno, pues mira... Ahí está Raúl Vera, está llegando Raúl Vera, sí. Para hacerte franco, pues estaba haciendo tiempo con lo que podía, este, por ahí empezábamos al principio con un video, que ya no voy a poner, porque ya lo puse dos veces, que se refiere a Ricardo Mejía, que como tú sabes es el Secretario de Seguridad Pública y Profección Ciudadana. Lo voy a poner porque para la repetición creo que puede ser importante y vamos entrando al tema de los asesinatos de periodistas. ¿Les parece? Raúl, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver este video para que vayamos entrando en materia. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Tiempos electorales es común ver personajes desconocidos y sumamente amigables, empáticos con nuestros problemas y habidos de ayudarnos en nuestros calvarios, pero la realidad es otra. El nuevo coahuilense y salvador de todos es el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, quien se presume coahuilense, pero que con tal de ganar un hueso ha cambiado su amor por Acapulco Guerrero, donde ha vivido más de 15 años y de donde proviene su finísima nueva esposa. No, claro, yo soy acapulquea, además tengo un eje acapulqueña, mi esposa es acapulqueña y Acapulco lo tengo en la piel y en el corazón. Pero algo que el nuevo Mesías de la Cuatro Tecoahuilense no cuenta, es su fuerte relación con personajes del narcotráfico guerrerense. Ricardo Mejía es cercano a Jesús Galeana Sánchez, hermano de José el Tete Galeana, líder del cartel SIDA que opera en Guerrero y responsable de la ola de violencia en este estado, también mantiene una fuerte relación con Federico Figueroa, líder de Guerreros Unidos y uno de los principales señalados en el caso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa y hermano del difunto Joan Sebastián. Federico Figueroa ha organizado reuniones de empresarios en la laguna, para tratar de sumarlos al proyecto que persigue Mejía Verdeja y es que como dice el mismo AMLO, amor con amor se paga. Pero el apoyo de Figueroa no es gratis. Mejía presidió la Comisión de Seguridad en el caso Ayotzinapa, donde se tomaban decisiones y rutas para tratar de esclarecer la masacre de los 43 estudiantes. Es aquí donde Ricardo Mejía operó para entorpecer las investigaciones que señalaban a Federico Figueroa y al cartel Guerreros Unidos. También trasciende en redes sociales la lujosa boda del funcionario en la isla griega de Santerini, a la cual además de familiares, también fueron invitados personajes relacionados con los carteles guerrerenses y familiares de estos, resalta el gran costo de dicho evento, ya que a esta isla solo se puede llegar en vuelo privado, boda que el funcionario no podría costear con su sueldo. Es evidente la procedencia de los recursos para tal lujoso y exclusivo evento. No es difícil imaginar los intereses que el subsecretario de Seguridad persigue con sus ambiciones en el estado de Coahuila, único con la frontera más segura y un tesoro para cualquier cartel que quiera mover su mercancía al vecino país sin tener que pagar cuota a otros carteles. Bueno pues, como tú sabes, pero nuestro invitado Raúl Vera pues quizá no conozca, tenemos a un personaje, ¿por qué? ¿Por qué nos importa Ricardo? ¿Por qué nos importa este señor Mejía? Mejía en el toro acá, ya no puedo ponernos en amplio, pero bueno, ¿por qué nos importa? ¿Estamos bien? Ah, bien, se nos congeló un poquito aquí la pantalla, pero ¿por qué nos importa Raúl Vera, Freddy? ¿Por qué nos importa Ricardo Mejía? Porque cuando asesinan a un periodista, el que primero tendría que actuar sería el fiscal general de la república, la fiscalía general de la república tiene la fiscalía de atención a delitos contra la libertad de expresión, la FEA, ¿de acuerdo, Freddy? Entonces, si esto ocurre y asesinan a un periodista y no contamos con la posibilidad de que la fiscalía general de la república lo atienda, el secretario de gobernación, el presidente de la república dijo, bueno, vamos a encargarle el asunto de los asesinatos de periodistas, vamos a encargárselo a el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, que es una persona muy confiable. Bueno, vamos. Pero, pues, Encinas está ocupadísimo con el tema de Ayotzinapa, tiene que viajar a Israel, va con el fiscal, precisamente el fiscal especial que se puso para atender el tema de los 43, y no tiene tiempo para atender el asesinato de los periodistas. Entonces, lo que hace el presidente López Obrador es decir, bueno, está bien que vaya Rosa Isela, Rosa Isela, que es una persona probadísima, que es periodista, que tiene la confianza de todos, bueno, ella sería la persona más indicada para atender el asunto de los asesinatos de periodistas. Y le ponen o le imponen a Ricardo Mejía, y Ricardo Mejía no ha resuelto un solo asesinato de un periodista. Entonces, independientemente del trabajo o de quién nos haga llegar este video, porque has de saber, Raúl, que el éxito de nosotros como periodistas es que tenemos cientos de informantes. En Periodistas Website recogemos trabajos que nos envían pues los 34 miembros del grupo de intercambio periodístico, los 40 o 100 miembros de otro grupo de debate de los grandes temas nacionales, ya se están incorporando formalmente el compañero Francisco Rodríguez de Índice Político, José García Segura, es decir, somos el medio más informado de México. Y nuestros trabajos no necesariamente los firma el autor, sino los firmamos como un colectivo. Pues de ahí el punto de partida, mi estimado Freddy, del por qué. Y bueno, pues quisiera una primera opinión tuya. Después hablaremos de la ética, pero empezaríamos por los crímenes de los periodistas que no se resuelven y por qué no se resuelven. Sí, pues ahora nos sorprendimos el pasado sábado con otro comunicador desaparecido en Chiapas por temas, escribir temas de lo que ocurre aquí en la ciudad, como es esta guerra interna entre las dos organizaciones, el Cártel Jalisco, Nueva Generación, Cártel Jalisco, Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. Y bueno, pues ahí había un poquito de extrañeza porque la organización Artículo 19 dijo que era un periodista y bueno, pues los compañeros del gremio aseguraban de que pues el compañero que fue desaparecido y administrador del portal Chiapas Denuncia ya pues era un como agente de seguridad privada que alternaba este su esa actividad con la administración de noticias en este portal que se emitía desde Comitán de Domínguez Chiapas y que bueno, documentaba muchas denuncias sobre en contra de alcaldes, agentes de la policía estatal y otros funcionarios. Y ahí quedaba pues el cómo se llama, la duda de cómo llamar, por ejemplo, a una persona que tiene un portal de noticias, una página en Facebook, si es periodista o no, o comunicador, ¿cómo se puede denominar? Esa sería pues la duda de nosotros, estamos en ese dilema, pues un emisor no podría ser, pues un comunicador, pero pues ahí está, ahí quedamos con muchas dudas porque pues aquí los compañeros decían, pues nunca lo hemos visto reporteando, nunca lo hemos visto en eventos, simplemente tenía su actividad como agente de seguridad privada y ahí subía la información y bueno, pues este comunicador fue pues levantado el pasado sábado, cuando fue el pasado jueves, el pasado jueves, cuando su mujer lo vio en un centro comercial y de ahí ya no supo más de él. Hasta este momento pues no hay rastros de este muchacho que se apellida, ¿cómo se llama Raúl? No sé, no recuerdas para mí, aquí lo tengo. Bueno, Freddy, creo que sería interesante aquí, antes de que nos presentes a Raúl Vera y que nos diga él desde dónde nos acompaña, porque tú estás en Chiapas, tú saludos en la Ciudad de México y Raúl Vera ya nos dirá en un momentito, pero el punto importante aquí de lo primero que señalas es que en efecto un periodista es el que vive de hacer periodismo, que es su ingreso principal, puede ser editor de video, puede ser articulista, puede ser columnista, puede ser reportero, que es el caso de la mayoría de nosotros y de las víctimas de atentados, pero tiene que vivir del periodismo, si se dedica a una empresa de seguridad y tiene un portal de información, de denuncia, pues es muy respetable, pero ese señor no es periodista. Y es importante esto porque, por ejemplo, de los últimos crímenes conocidos, hubo un compañero en Guanajuato que incluso sale en una fotografía con el presidente López Obrador, que el presidente va en un coche, y lo asesinaron y no sabemos, y por supuesto, como todo mexicano, nos interesa saber por qué lo mataron, pero resulta que acababa de ganar. La concesión para tener una feria donde tú sabes que se vende mucha cerveza y se vende mucho alcohol y hay peleas de gallos, etcétera. Y entonces, pues, ¿lo mataron por ser periodista o lo mataron a algún cártel rival porque se enojaron porque ellos no les dieron la concesión? Pero hay otros compañeros que, indudablemente, como otro, un tocayo tuyo, Freddy, en Guerrero, que estaba averiguando el tema de ellos sin APA, que tenía un portal y que no se sabe, y que como casi todos los periodistas lo mataron en su coche, no sé si en este caso no estaba en la puerta de su casa, pero sí en otro lugar. Pero preséntanos, Freddy, a Martín, y seguimos comentando. Sí, maestro Ramsés, pues tenemos nuestro amigo Raúl Vera, un cineasta que trabaja para varios canales de televisión, nacionales y el extranjero, y ha documentado muchas actividades en el estado de Chiapas, y bueno, también pues escribe, tiene un libro sobre la marimba, y algunos estudios históricos sobre Tuzla, San Jesús de las Casas, y otras regiones de la entidad. Pues quisiéramos conocer su opinión sobre lo que estamos viviendo, sobre este asesinato de periodistas en México. Maestro Raúl, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Freddy, muy buenas tardes, Ramsés. Fíjate que, bueno, ese es un tema recurrente dentro del oficio, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Es cierto, el oficio de periodista pues nunca es cómodo, ¿no? Nunca es cómodo y siempre genera, pues, enemigos gratuitos. Alguna opinión tuya, alguna nota que tú manejes, alguna información que afecte a un tercero que a veces ni siquiera se conoce, puede ser motivo para la venganza, ¿no? Y en este sexenio pues se ha recrudecido, ¿por qué? Porque hay un lenguaje propicio desde el púlpito oficial hacia el oficio. Se le ha satanizado. Tan es así que si te das cuenta, mucha gente cuando comenzó el tema del COVID desestimaron el tema porque desde el espacio oficial, un espacio oficial que nos cuesta a nosotros, si tú sacas la sumatoria, de cuánto gasta Presidencia de la República por año, cuánto de la partida presupuestal por año, te vas a dar cuenta que cada hora le cuesta a Presidencia de la República, más bien a nosotros, por nuestros impuestos, un aproximado de 250 mil pesos es lo que se gasta por hora Presidencia de la República. Bueno, desde ese espacio, con todo ese poder de distribución, se comenzó una campaña contra los medios. Y cuando fue la de la pandemia, mucha gente decía, es que es mentira, es mentira de los medios. Ahí comenzó una tendencia que ha venido creciendo, que es sistemática y que ha generado que muchos compañeros en el ejercicio sean matados a mansalva. Algunos otros no. Hay que tomar en cuenta que las circunstancias tradicionales, de lo que se sabía de la empresa de comunicación, que eran los periódicos, que eran las revistas, que eran los canales de televisión o las cadenas de radio, muchas de ellas dejaron de existir. Igual que nosotros estamos ejerciendo acá la libertad de expresión, estamos ejerciendo un derecho constitucional, muchos compañeros también lo hacen sin necesidad de estar en un medio. No es que sean periodistas. El periodismo tiene... Se nos fue, Raúl. Esperamos que se reestablezca. Ahí está, ya está. Ahí está, Raúl. Bueno, mira, yo quisiera interrumpirte un momentito, aprovechando que te saliste del aire. Si hablamos de los gastos del gobierno en cuanto a medios de comunicación, pues está, por ejemplo, el tema de la jornada, Raúl, que el gobierno federal le destina 370 millones de pesos a la publicidad en la jornada. Y a Notimex, que estando en huelga, se ha gastado más de 300 millones de pesos por no hacer nada. Entonces, aquí lo que yo quisiera es que enfocáramos la charla al tema del problema que existe en cuanto a los recursos públicos destinados al periodismo que están siendo mal usados. Si quieres hacer algún comentario, me imagino que tuviste algún problema con tu cama, con tu laptop o con tu teléfono, porque perdimos tu nombre, Raúl. Sí, 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 es que querían marcar. Había una llamada en puerta y la cancelamos. Ah, de acuerdo. Sí. Bueno, pero ahí te va. Mira, siempre ha sido muy discrecional el manejo de los recursos hacia el periodismo. No es la primera vez que sucede, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo ahora. Lo que sí es inédito es el nivel de ataque, el nivel de todos los recursos que se utilizan a diario para demeritar un oficio. Un oficio que creo que es el más libertario del planeta, es el más liberal del planeta. Y lo podemos ejercer cualquiera, en cualquiera de los géneros que queramos, ¿no? Columna, columna, ensayo, análisis, reportaje, sea en televisión, sea en radio, sea en cualquiera de los formatos, en cualquiera de las plataformas, de las múltiples plataformas que ahora existen. Lo que yo veo con el compañero este, que Flores, que acaba de desaparecer, bueno, Roberto Flores hizo uso de su libertad de expresión, ¿no? Hizo uso de su libertad de expresión. Es lo que sucedió. No en el sentido estricto de que sea un periodista, pues no lo es. No lo es el señor. Pero lo que acá se está en el fondo, lo que se está castigando es la libertad de expresión, el derecho que tú tienes, que nosotros tenemos, de emitir nuestra opinión sobre sucesos públicos. Claro, hay límites dentro de esta responsabilidad, y lo sabemos, ¿no? Hay una ética que cuidar, hay lineamientos que seguir para ejercerlo, y también hay técnicas para llevarlas a cabo, ¿no? Pero cualquiera lo puede hacer, en menor o mayor nivel, manejando bien las técnicas, o manejando bien su ética profesional. Yo lo veo a muchos compañeros que comienzan sus notas informativas diciendo, el corrupto presidente municipal de fulano, y tal. Comienzas con adjetivos, ¿no? Y descalificativos, sin haber presentado ni una sola prueba, por ejemplo, por citar algunas cosas de las que no estoy de acuerdo, o que se metan con la vida particular de los personajes públicos. Pero aún así, en todo este marco, se ejerce la libertad de expresión, que es el bien que tenemos que cuidar. Porque los que ahora la cuestionan, los que ahora lo atacan, por ejemplo, tomando como bandera, atacar a compañeros que han sido exitosos, y que han hecho negocios, eso es lo otro. Lo que nosotros hacemos... Sí, se le fue de nuevo. Alguna otra llamada. Bueno, yo quisiera comentar, Freddy. Sí, perdón, perdón, para... Ahorita retomamos. Yo lo que hago es ponerlo casi casi en modo avión, en teléfono, pero ni hablar. Así pasa. Yo tengo 42 años como periodista. Y les quiero comentar que, cuando yo empecé en el diario de la tarde de novedades, el reportero de policía tenía que sacar al borrachín del junior del hijo del director que se había orinado en la calle. Si tú cubrías el gobierno de la Ciudad de México, tenías que quitarle, hacerle movimientos para que borraran de la tesorería al subdirector, que debía, quién sabe cuántos años de predial. Si cubrías espectáculos, le tenías que conseguir boletos para el Auditorio Nacional a la esposa del jefe, porque iba a presentarse Manuel. O sea, si tú cubrías Hacienda, bueno, entonces era otra fórmula, porque entonces, el que cubría Hacienda, cuando el SAT hacía su campaña de publicidad, bueno, creo que todavía no se llamaba el SAT, se llamaba Lolita, la de los dolores por no pagar los impuestos, entonces te iba muy bien, porque aunque tú ganaras un salario de 600 pesos, creo que se ganaba en ese tiempo, vamos a ponerle 3 mil, el promedio de los salarios de los periodistas, yo no, yo trabajaba en el diario de la tarde de novedades, y ahí nos pagaban 17 mil pesos, que era un mundo, el problema es que yo sigo, ahora los mejores periodistas ganan 17 mil pesos, si estoy hablando desde 1980, ¿no? Entonces, bueno, la corrupción era absoluta, ya no digamos cubriendo policía, eso era la barbarie, o sea, cuando un jovencito entraba a policía, había dos para ser reportero, policía o deportes, si te tocaba policía, tu lobatada era que te encerraban en la morgue, y casi, casi te vigilaban para que violaras una muerta, si cobrabas deportes, y te iba, te tocaba el béisbol, y tú cubrías a la nave, que era la Asociación Nacional de Béisbolistas Independientes, los peraltas te agarraban, te ponían un bat de béisbol, y dices, aquí no se cubre a los béisbolistas de la nave, porque esto es un negocio, y aquí nada más mis chicharrones truenan, entonces, yo he podido ver, la evolución del periodismo, en estos 42 años, me toca, de los primeros casos, en 1985, el asesinato de Manuel Buendía, cuando asesinan a Manuel Buendía, pues fue una excepción, y no sabíamos quién lo mató, este, y ya, durante, después de muchos años, fuimos hilando, ah, pero es que el señor tenía un libro que se llamaba, La CIA en México, ah, pero es que Manuel Bartlett, estaba en gobernación, ah, pero es que había un tal, José Antonio Zorrilla Pérez, y, ay, aquí el moro, y después nos damos cuenta, que el asesinato de Manuel Buendía, lo organizaron, en la Secretaría de Gobernación, y que, este, pero no lo hicieron porque les cayera gordo, sino porque Manuel Buendía, tenía un libro que se llamaba, La CIA en México, y, eh, él tenía una agencia de información, que le decía, La Mía, pero bueno, cuando mataron a Manuel Buendía, pasaron muchos años, para que mataran a otro periodista, era otra cosa, era otra situación, comparado con la corrupción, que había, cuando yo empecé en el periodismo, en mil novecientos ochenta, eh, y con, y con lo que está sucediendo ahora, yo te podría decir, nunca habíamos tenido los periodistas, tantas garantías, como en el sexero de López Obrador, porque en aquel tiempo, y creo, hoy estaba escuchando a una compañera, eh, que decía, que viene de, de Emilio Azcárraga, la frase, yo no lo sabía, que en México, no podías hablar, ni del ejército, ni del presidente, ni de la Virgen de Guadalupe, y hoy, el ejército está, en el centro, de la atención pública, y acaba una compañera de reforma, Penilei, eh, Penilei, perdón, como la canción de los Beatles, de publicar, que los jóvenes, fueron descuartizados, enterrados, y llevados, a, regresados al campo militar, de Iguala, y que ahí fue donde los acabaron, de deshacer en ácido, o de enterrar, o sea, esto ya se puede decir hoy, pero también, es cierto, que nunca habíamos tenido, tantos compañeros asesinados, como, ahora, eh, entonces, vivimos en el mejor, de los mundos posibles, para la libertad de expresión, y en el peor, porque no tenemos, autoridades, que, siquiera se, esmeren un poquito, en averiguar, quien nos mata, Freddy. Sí, efectivamente, estos son las, los dos contrapesos, que, que, encontramos aquí en México, de tanta libertad que hay, para poder hablar, pero también, estamos en, en, en un riesgo total, este, todos los compañeros, pues temen mucho, en, en el caso de nosotros, aquí en Chiapas, hemos tratado de evitar, ya, escribí muchas cosas, sobre, narcotráfico, excepto este muchacho, que, pues, Roberto, Mendoza, que fue, este, desaparecido, y pasado fin de semana, pues, que se atrevía a hacer, este, denuncias fuertes, y lo último, pues, fue una, nota, que retomó, y fue, el pasado, sábado, con información, de Anabel Hernández, y que es prácticamente, la información, que él manejó, y, bueno, pues, este, estos, estos, estos saldos, de periodistas, que, pues, han sido asesinados, o desaparecidos, pues, nunca lo, lo habíamos visto, en, en ninguna, en ningún otro sexenio, verdad, y, este, y, pues, hasta ahora, este, pues, lo vemos, y, y todo, pues, como dice Raúl, pues, alentado, desde, el propio, este, sistema, de, de gobierno, porque, pues, nosotros, nos hemos encontrado, unas coberturas, ahí, con, con Raúl, de que, pues, nos empiezan a agredir, por ejemplo, en Altamirano, en una ocasión, nos decían, ustedes son unos chayoteros, estamos cubriendo, un, un, un bloqueo, no sé, ustedes son chayoteros, ustedes, ¿quiénes son? dice Raúl, pues, nosotros somos maestros, pues, este, ahí donde dijo, pues, ustedes son, son trabajadores del propio gobierno, no son empleados del gobierno, y ahí es donde se pudo tranquilizar, así como ese maestro, que, pues, se nos empezó a cuestionar, hay muchos sectores, que, pues, se ven, con mucha fuerza, para poder, este, inquirir, para poder, este, cuestionar, a, a los trabajadores de los medios de comunicación. Adelante, maestro Raúl, no sé, si quieres hablar. Sí, mira. Perdón, dejé congelado en pantalla, nada más, para que sepa el auditorio, a nuestro colega, Freddy López Ariévalo, porque, pues, él es símbolo de muchas cosas, eh, para mí, porque fue compañero en la Unión de Periodistas Democráticos, porque trabajó por el bienestar de los compañeros, pero también por la descomposición que se vive en el estado de Chiapas, donde, pues, eh, los principales sospechosos, de atentar contra periodistas, son funcionarios públicos, y algunos de ellos de Morena, y el caso es el, de Freddy, es especial, porque, eh, él denunció, ante el Ministerio Público, a Manuel Velasco, eh, como su posible asesino, si algo le llegaba a pasar, y a otro señor que era del Partido Verde, pero que ahora convenientemente está en Morena, que se llama Roberto y la poda de Sanja Negra, entonces, eh, bueno, desde el punto de vista de Chiapas, me gustaría que ustedes nos platicaran, cómo ven la libertad de expresión, existe, no existe. Mira, retomando para cerrar el comentario anterior, decía Miguel de la Madri, una vez le preguntaron, oiga señor presidente, qué tan, expresidente, y era expresidente, qué tan importante es que un presidente, lo que dice un presidente, dice, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, ¿eh? Las formas en política es fondo, decía Reyes Heroles, y apuntaba, de la Madrid, en una ocasión, me preguntaron sobre un tipo, esa persona, entonces yo dije, ah, que se lo lleve la chingada, y al mes le llegaron, señor, ya se lo llevó la chingada, hijo, oye, pero yo no dije, no, usted dijo literalmente, entonces, siempre hay obedientes, y no se puede competir, ninguno de nosotros, ni los tres juntos que estamos acá, podemos unirnos nuestras cuentas, ni nuestra inversión mensual, que hacemos para pagar nuestro internet, nuestro teléfono, con los doscientos cincuenta y tres mil pesos, que gasta presidencia de la república, para propagar su palabra, ¿sí? de nuestros impuestos, entonces, es esa palabra, la palabra un presidente, sobre todo, en una, en países tan religiosos, donde se venera como a Jesucristo, al Che Guevara, y al presidente de la república, se le ve como Dios Padre, no se puede competir contra eso, por eso hay tanto acomedido, y este sexenio, se ha caracterizado, por tantas muertes, porque hay un clima propicio, hay un clima del linchamiento, hacia los que ejercemos este oficio, ahora, en relación a lo que tú decías, lo del dinero, hay, desde luego, hay dinero mal habido, que se conoce como chayote, y hay otra forma legal, que no está prohibida en la constitución, ninguno de nosotros tres, ni ninguno del gremio, tiene prohibido comercializar, su espacio comercial, que es lo que hacemos, otra cosa, es que ya quieras editorializar, tu espacio comercial, y hagas editorial, a favor de X persona, eso ya va bajo tu cuenta, y riesgo, no lo puedes hacer, no va a pasar nada, como le decían a Fox, es importante, que un presidente, sea ilustrado, se lo preguntaron, a Moisés, no dice, no es importante, pero se nota, cuando es ilustrado, cuando no es ilustrado, vean a Fox, o el caso, del que no sabe hablar, que ya saben quién es, este, y, en ese sentido, el ejercicio, que nosotros hacemos, pues, tiene que ser remunerado, si ya no por las empresas, con las que antes trabajábamos, ahora, pues, tenemos un mayor margen, de libertad, de comercializar nuestro espacio, el que nosotros creamos a diario, con nuestra columna, con nuestra nota, con nuestras fotografías, ese espacio, que nosotros hacemos crecer a diario, con nuestro trabajo diario, porque es un trabajo intelectual, eso es lo otro, no es un trabajo físico, nosotros no necesitamos, ir a sembrar la hortaliza, ni ir a sembrar el maíz, ni ir a ordeñar la vaca, para comer, sino que hacemos, un trabajo intelectual, entonces, ese trabajo, tiene que ser remunerado, y es donde nosotros, podemos comercializar, a falta de empresas, y de seguridad social, lo que dice es cierto, este gobierno, pues, por ahí, le puso un parche, a sus, a sus desventuras, con la prensa, y sacó una ley, que favorece al gremio, una ley de protección social, que es buena, hay que tomarla, pero eso no le quita, de que hasta la fecha, lleva un récord, en contra, de compañeros asesinados, a mí me gustaría, que el presidente, aparte de la ley, pues le bajara, y dejara de estar sindicando, a los compañeros, que han tenido éxito comercial, no, pues, haya ellos, que han tenido éxito comercial, este, eso, no se lo puedes quitar, esa es una de las garantías, que tienen las economías, de libre mercado, como la que vivimos, ahora, en Chiapas, pues, como en, en todos lados, de la república, vivimos bajo pequeños, cacicasgos, por ejemplo, el cacicasgo, que tú mencionabas, el de Manuel Velasco, que ahora quiere imponer, a, a Eduardo Ramírez, no, y este, pues de ese, nos tenemos que cuidar, no, el gobernador, también tiene que cuidar, sus formas, si tú ves a Rutilio, el actual, es muy parco, pero tampoco, hace exabrutos, verbales, no, que vayan a, a llevar, Manuel Velasco, no subía, en alguna, en el sexenio de Manuel Velasco, lo debe haber alcanzado, a entrevistar dos veces, este, pero personajes, de ese tipo, actúan, bajo las redes ocultas, del poder político, y cualquiera, de nosotros, es vulnerable, o sea, lo que tenemos que hacer, es, creo que seguir visibilizando, lo de este señor Flores, que yo no conozco, nunca lo conocí, en el ejercicio del periodismo, pero, hizo, uso de su libertad de expresión, y le ha costado la vida, no necesariamente, en este caso, es la gente del gobierno, que lo mandó, a desaparecer, o que lo tiene desaparecido, sino que, sabemos el tema, que tocaba, un tema, que, pues, ahí está abierto, para todos, en mi caso, yo no le entro, porque los que lo saben, no hacen nada, y aunque yo lo denuncie, no van a hacer nada, la verdad, Freddy, en este caso, yo quisiera, que comentáramos, no sé si conocen, el asunto de Penny Ley, la que publica, en el periódico Reforma, publica, pues, información, que no era, tan cerrada, o sea, formaba parte, de los documentos, del caso Ayotzinapa, que el gobierno, de la república, ya había publicado, lo que pasa, es que, había algunas partes, que le llaman testadas, que es así, como con un plumón negro, que no se alcanza a leer, y Penny Ley, publicó esto, una vez que lo publica, Alejandro Encinas, pone el grito, en el cielo, diciendo, que cómo es posible, que anden publicando, esas cosas, que están advirtiendo, y que ahora, se puede utilizar esto, para evitar, que los responsables, de Ayotzinapa, sean castigados, luego sale, Leonel Godoy, en la Cámara de Diputados, a decir, no, no es posible, que pongan esta cosa, vamos a demandar, a la mujer, por andar publicando cosas, pero, nada más, que el presidente, López Obrador, dijo, que, se publicara todo, que no teníamos, que esconder nada, pero, luego llega Alejandro Encinas, a criticar a Penilén, y a Penilén, y luego también, este, este, este Leonel Godoy, y a mí digo, bueno, pues, de qué se trata, cuál es el daño, que hizo Penilén, no, dijo alguna mentira, bueno, entonces, habría que ver, ahora, qué pasa también, en este sentido, quién le filtró a Penilén, las hojas sin testar, Freddy, probablemente, probablemente, el señor Gersmanero, ¿por qué? Porque en el momento, en que le filtran la información, ya no pueden ir contra los militares, porque como dijo el presidente, no lo estoy inventando yo, porque entonces, hay una violación, al debido proceso, y entonces, estas personas, van a salir en libertad, porque primero las mencionaron, y luego los capturaron, ¿cuál es tu sentir, Freddy, sobre este, sobre este asunto, yo le llamo, pero, pero, la, 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 la policía moral, de la 4T, que dice, qué es lo que se debe publicar, y qué es lo que no se debe publicar, y si no está, de acorde a los intereses, de su movimiento, de su partido, entonces, te satanizan, ¿cómo lo viste tú, Freddy? Sí, pues, nos sorprendió, esta publicación, que hizo Penilén, el pasado sábado, en el periódico Reforma, y que se fue, nota principal, con, con esta información, y que, pues, ha causado un gran vuelco, en el gobierno de la 4T, sobre todo, pues, por este documento, y, bueno, la, que, pues, este, que reveló, este, muchas cosas, que, pues, estaban ocultas, por el propio gobierno, ¿no? Y, bueno, provocó un sisma, y que, pues, ha, eh, traído, incluso, este, algunas versiones, que dicen, de que, pues, en el, si, si, si quieren, este, procesar a militares, entonces, este, pues, este, el ejército se va a salir, de la Guardia Nacional, a ese grado, pues, se han llegado los rumores, de decir, de que, pues, este, que ha sacudido al gobierno de la Cuarta T, con esta información que, que dio a conocer Penny Ley, el pasado, el pasado sábado, efectivamente, con, este, este, esta, esta información que, que publicó Penny Ley, que, pues, también, este, muchos decían de que, pues, era un, este, un documento que estaba en línea, no sé si, este, si realmente está en línea, así como lo publicó Penny Ley, o, este, o, o simplemente está, este, con las partes subrayadas, como, pues, este, tachadas, o, o, como se dice, este, textada, verdad, este, para no revelar, este, muchos casos, y bien la, la información que, pues, este, que, ¿cómo se llama? Que, que decías hace ratito, de que, pues, este, es para, este, pues, no procesar a, a los militares involucrados, en la desaparición de los, de los normalistas, pues, como dice ahí, este, esta nota, este artículo, reportaje, de Penny Ley, de que, pues, fue en el campo militar, donde, pues, se encargaron ya, pues, de, de, como se llama, de, 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 de desaparecer con ácido a los, a los cuerpos de los, de los estudiantes, y, y, bueno, decían de que, pues, ahora, este, si, los 43, es solo, solamente una pequeña, eh, como se llama, tela de lo que ocurrió, verdaderamente, en, en Ayotzinapa, porque, pues, antes, este, pues, ya habían desaparecido, a mecánicos en Acapulco, este, a muchos policías, en, en Querétaro, y, por donde estaba este corredor, de, 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 de los, eh, guerreros rojos, o, guerreros unidos, ¿verdad? Donde traficaban con... Les voy a contar, les voy a contar una anécdota, en un momentito, de algo que sucedió, antes de Ayotzinapa, cuando a un capitán del ejército, lo secuestró la policía, de Abarca, por cierto. Raúl, ¿cómo, cómo percibiste tú este asunto de Finlay? Eh... son temas públicos, o sea, esa información ya se había vertido, ya estaba, ya había corrido en diferentes ocasiones, lo que pasa que no es lo mismo ser el borracho que ser el cantinero, ¿eh? No es lo mismo estar cuestionando y cuestionando al Estado, cuando eres opositor, a cuando llegas y te integras al Estado, ¿sí? platicaban que cuando se definió la candidatura de Chiapas de 1950, llegaron con el presidente Miguel Alemán Valdés, y el presidente Miguel Alemán Valdés tenía ya su candidato, que era, que era, este, Julio Serrano, el dueño de los cines, el cine, Alameda, Vistarama, y todos los que están en Tuxla, él era el papá de todos ellos, de los Serrano, había estado en la campaña con Miguel Alemán, compañero de escuela, tenía Pemex, pero el gobernador, el presidente de la República le quería dar la, la gobernatura, entonces agarra el presidente de la República, y nombra, se nos fue de nuevo a Raúl, otra llamada, ahí va de nuevo, y resulta que le, que ya nombrado, le llega un general, el general Amaro, a Miguel Alemán Valdés, y le dice, señor presidente, queremos verlo de usted, hay una cuota de poder muy grande para el ejército todavía, aunque ya le entregamos el poder a los civiles, por eso está usted en la presidencia de la República, Chiapas pertenece a los militares, no, pues este, es que ya se lo di mi amigo, pues no sé cómo le guste hacer, pero esto es para el general Francisco J. Grajales, entonces fue, mandaron a un joven, que se, este, que se llama, que llamaba, que se llama Luis Echeverría Álvarez, era un joven, periguista, e hizo una, un consulta, así como esta, de las que ahora se practican, incluyente, democrática, transparente y demás, y ganó el general Francisco J. Grajales, que había estado de asesor militar en Albania, y nadie conocía en Chiapas, más que su familia, bueno, él fue gobernador, pero este es un ejemplo, de lo que se está enfrentando a Andrés Manuel, Andrés Manuel se la pasó vociferando contra el ejército, se la pasó vociferando por la Ayotzinapa, le echó la culpa a Peña, y ahora se está enfrentando a los mismos demonios, que Peña no pudo vencer, ¿por qué Peña no tocó a los militares? Porque los militares son factor de poder en este país, si no, veamos el incremento sustancial que tienen los militares, en, este, en la partida presupuestal del 2023, se le subió, se le incrementó de manera seria, la otra, ya son como lo hacía el general Núñez, el general Núñez, que era el dueño del Atlante, fíjate, era general, y con su salario de general, era dueño del Atlante, entonces llegaba a la liga mexicana, y cuando perdía su Atlante, llegaba, y sacaba, decían, contaban que sacaba, la 45, y decía, ¿quién hizo perder a mi Atlante? Entonces, este personaje, era dueño del equipo, es lo que tenemos ahora, militares, empresarios, y ante eso, ¿qué va a hacer Andrés Manuel? Y deja de lo que, Andrés Manuel, los acuerdos que tenga de inmediato, que es el que les ha dado, este poder inmenso que tienen ahora, el tren Maya, el aeropuerto, y nada más falta que le den la refinería, dos bocas, este, ¿qué va a hacer el que llegue? El civil que llegue, ante este proceso de militarización, que estamos viendo, y el caso de Ayotzinapa, es la punta del iceberg, de que no le van a hacer nada, de que simplemente, que si tú tocas, y te metes con ellos, vas a ver en serio, riesgo, en peligro, tu estabilidad política, entonces, yo creo que por ahí va, y el texto de Penilei, por eso les dolió tanto, porque ya es información pasada, ya se sabía, que los abarca, que estos muchachos, fueron carne de cañón, de los dirigentes, de la normal, que no estudian eso, lo sabemos todos, ¿no? Este es un caso, ya, ya bastante visto, y ahora sorprendió, hasta con, con este, posturas ahí, muy conservadoras, como la de Leonel Godoy, de que vamos a demandar, a ver señor, este, vamos a demandar, que este es un asunto público, no es un asunto privado, tenía yo ponerles este, que comentáramos también, acerca del artículo, que hoy, publica, Carlos Loret de Mola, en el Universal, es tu compañero de página, Freddy, me llamó mucho la atención, lo siguiente, bueno, la primera cosa, que me llama mucho la atención, es que, la columna de Carlos Loret de Mola, como otras, no está abierta al público, solamente la ponen, para suscriptores, que pagan, pero hoy, el Universal, si la dejó abierta, para que todo mundo lo viera, y según Loret de Mola, dice lo siguiente, si siguen manchando al ejército, retiro a los militares, de las calles, y a ver que hacen, esa fue la advertencia, que soltó el secretario, de la defensa nacional, en una reunión, del gabinete de seguridad, del presidente López Obrador, en Palacio Nacional, hace aproximadamente, dos semanas, los asistentes, se quedaron congelados, dice Loret. Las palabras del general secretario, tuvieron como destinatario, inicial a Alejandro Encinas, el subsecretario de gobernación, encargado del caso, Ayotzinapa, y al fiscal, Alejandro Gertz Manero, encargado de procesar, las órdenes de aprehensión, contra militares, por la desaparición, de los 43 normalistas, pero principalmente, el destinatario, fue el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien no estaba presente, en la reunión, pero que recibió el mensaje, a través de quien encabezó, el encuentro, el secretario de gobernación, Adán Augusto López. El fuerte reclamo, del secretario de la defensa, sucedió hace un par de semanas, después de la divulgación del informe, de la Comisión de la Verdad, para el caso Ayotzinapa, en el que se enfatizó, la responsabilidad del ejército, en la desaparición, de los normalistas, al grado, que se solicitó, a la Fiscalía General, de la República, procesar órdenes de aprehensión, contra más de 20 militares, de distintos rangos, incluido un general. Bueno, la primera cosa que diría, una columna como esta, hace cinco o seis años, hubiera sido impensable. Claro. Con todo lo que se pueda criticar, al presidente López Obrador, esta libertad de expresión, para hablar del ejército, no había existido, pero nunca, nunca, la diría yo. Pero por otra parte, pues hay muchas reflexiones, que me vienen a la mente. Si el secretario, de la Defensa Nacional, dice, ay, si me siguen golpeando, ya no voy a hacer, a andar en las calles, con lo de la Guardia Nacional, pues sí, pero el jefe de las, el comandante en jefe, de las guardias, de la Secretaría, de la Defensa Nacional, es Andrés Manuel López Obrador, y si al señor Sandovali, no le gusta, pues que se vaya, y ponemos otro general. Pero esto que dice, Raúl, no es nuevo. Ya desde Lázaro Cárdenas, cuando, en la Segunda Guerra Mundial, y era el ministro de guerra, se requería mucha heroína, y mucha morfina, para, este, atender a los, a los heridos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, México producía, en campos controlados, por generales, la amapola, para que de ahí, se llevara la goma de opio, para hacer, la heroína y la morfina. Antes de Lázaro Cárdenas, el señor Álvaro Obregón, dijo que nadie se podía resistir, a un cañonazo, de 50 mil pesos. Y cuando llega Miguel Alemán, al poder, para, que es el primer civil, en la presidencia, de la república, después de la revolución mexicana, ya de por sí, empezamos con militares, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, eran militares, los primeros presidentes, de la república. Con Juárez, entran un poco, entran un tiempo, los civiles, luego ponen a un, a un, a un militar, que era Miramón, que era un hombre, que tenía las mismas ideas, que Juárez, por cierto, porque crea, el panteón municipal, crea el matrimonio, pero ahí, es un pleito, entre mazones. Pero ya cuando llega Miguel Alemán, dicen, bueno, pues vamos a, ya van a gobernar civiles, pero, los militares, van a tener las grandes construcciones, las grandes obras. Entonces, desde mi punto de vista, lo que está haciendo López Obrador, al darle obras, a, a los militares, eh, no es, no, no es novedoso. Pero además, yo prefiero, a grupo, a, a, a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, o a la Secretaría de Marina, llevando barcos, a llevar turistas, a las Islas Marías, a que lo haga Grupo México, que es el, el, el dueño de las mineras, donde, eh, jamás son rescatados los mineros. Eso es una cosa. Pero, pero ya hablando desde el punto de vista, netamente, eh, periodístico, el verdadero, el verdad, el verdadero peligro, es, eh, quién está en la defensa. Yo, por ejemplo, me parece que un tipazo, es el almirante Ojeda. Yo quisiera que el almirante Ojeda, y que la Marina tuviera más obras públicas, como digo, prefiero que lo tenga él, y no el señor, de Grupo México, Germán Larrea, que por cierto, hay una, una cosa que se sabe, Germán Larrea le encarga de construir el Tren Maya, pero él ya tenía intereses previos con el, el, el Dragon Mart, que se iba a instalar en, en Quintana Roo, y entonces estaba boicoteando el Tren Maya, y entonces el presidente López Obrador dice, bueno, si no, si no se puede llevar en la carretera, bueno, corramos los ocho, ocho, ocho kilómetros a la selva, lo corren a la selva, y entonces está destruyendo el presidente a la selva, o sea, como el cohetero nunca queda bien, sin embargo, si tenemos, eh, por ahí, las, este, Pepe Cárdenas decía recientemente, no, pero es que, eh, eh, son iguales Peña Nieto y, 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 y este, López Obrador, pues, ¿cómo van a ser iguales? Si López Obrador, si le está entrando al tema de los militares, y de su responsabilidad, y él dice, no por dieciocho, vamos a decir que todo el ejército está corrompido, pero con Peña Nieto se da la matanza de Tlatlaya, y un gran militar, que era el general Gallardo, que fue el que nos desnudó, y encueró al ejército, no lo soportan todavía muchos soldados después de muertos, porque quería un ombudsman para que la tropa no pagara por los crímenes de los, de los, de los generales. Entonces, yo sigo de algunos avances, aunque, pues, eh, quisiéramos más, ¿no? Adelante, Freddy. Pues Raúl, no sé, estaba, se cortó, no, no sé, quedaste con el... Mira, retomando lo que dice acá el amigo, este, mira, yo prefiero que lo, que sean los civiles, te voy a decir por qué, porque, si le apostamos a los militares, estamos apostando a un Estado absoluto, a los conservadores, en términos concretos, sociológicos, ¿qué es el conservadurismo? Eh, mal empleado el término. Son los que le apuestan al poder de la Iglesia y del Estado, ¿sí? El que avasalla al ciudadano común y corriente. Yo prefiero que haya empresas privadas, empresas que tú puedas hacer, que Freddy pueda hacer, que los hijos de nosotros puedan hacer, y que lo hagan bajo, bajo las reglas de honestidad y de competencia leal, no desleal, como está haciendo ahora. O sea, ¿cuál es la diferencia entre competir, que tú compitas, y que compita un militar? El militar no le va a rendir cuentas a nadie, o dime cuándo ha rendido cuentas a la Secretaría de Hacienda. A ver, déjalo tú de hacer, o que yo lo deje de hacer, a la Secretaría de Hacienda y vas a ver qué nos pasa. Nos incautan los pocos bienes que tenemos. Esa es la diferencia. O sea, el militarismo en América Latina ha costado miles y miles de muertos. Nada más Guatemala, nuestro vecino, tuvo 220 mil muertos en dos periodos de gobierno. El de Lucas, ¿sí? El de Romeo Lucas, y el de Benedicto, y el de Conce Amado. Y el de... ¿El de Efraín de Ríos Montos? Sí, el de Ríos Montos. O sea, esa es nuestra historia con el militarismo. Y en el caso de México, pues 548 desaparecidos, que nunca aparecieron. Y ahora, pues tenemos un poder extralimitado de una fuerza que debería estar controlada y que nosotros los civiles deberíamos de ejercer. La empresa privada es para los civiles. Los militares ya tienen su responsabilidad, que es la seguridad. Lo que acaba de ser el militar, lo que nos narra ahí Lores de Mola, pues tienes razón, a ver que se salgan los militares. O sea, yo no estoy en contra de que los militares lleven a cabo algunas tareas que las policías locales han sido rebasadas. Pero de eso, o sea, que se vuelvan a ser empresarios como estaban antes, yo no. Yo prefiero que sea tu hijo, mi hijo, o algún civil que sea responsable de la economía. Por eso estamos en un periodo de economía abierta todavía. Si estuviéramos en Cuba, donde las cosas son diferentes, donde las cosas son patéticamente diferentes, el hecho es que se le está cayendo la isla a pedazos. O que todas las remesas las reciben los militares. Mi opinión sobre Cuba, ¿sabes cuándo comenzó a cambiar? Cuando comenzamos a cubrir con Freddy Las Caravanas. Y todos los cubanos te dicen, no creemos este asunto. Sin embargo, y los militares están quedando con nuestro dinero. Es el problema del militarismo. Yo creo que como ciudadanos no tenemos por qué darles ese espacio. Eso ya tiene una responsabilidad y tienen una partida presupuestal enorme. Yo prefiero, te digo, que lo haga algún hijo de vecino que pone una empresa y es responsable, socialmente responsable, y que si comete un faude, pues que lo metan al bote. A ver, ¿quién mete un bote al militar? Ahorita, el paso para atrás que dio Andrés Manuel, es eso. A ver, que los vaya a detener. No se va a poder. O sea, es ceder nuestros derechos. Es como justificar la agresión de Andrés Manuel contra los medios de comunicación. Es que nosotros mismos estamos lacerando nuestro derecho ciudadano. ¿Sí? Entonces, yo en ese sentido lo veo, lo veo en un sentido más amplio. No tanto por los personajes, si es Loret, si es López Dórica, que si se llevaron tantos millones, pues sí, hombre. Sí, pero yo creo que hay un derecho ciudadano y una libertad individual que nos ha costado muchos siglos de batalla. Como para cederla ante un militar que yo, para empezar, no sé ni hijo de mamá, ni quién es su mamá. Claro. Bueno, Raúl, Freddy, mira, la semana anterior, Freddy nos hizo favor de presentarnos a una licenciada que fue parte de la Guardia Nacional y nos contaba cómo han ido quitando a los civiles de la Guardia Nacional, porque nadie dice que la Guardia Civil en ninguna parte dice que tengan que ser militares los jefes, ¿eh? No, es que la Constitución lo marca que es un civil el jefe de todas las fuerzas. También, Raúl, Freddy, es un hecho que no quiere decir que los militares sean súper honestos y que ellos no hagan las tranzas que hace la iniciativa privada. Creo que sí sale mucho más caro cuando construye la iniciativa privada, pero eso sería otro tema. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se acaba de abrir, por ejemplo, hay muchas dudas de que a las personas a las que les encargaron la iluminación del aeropuerto, ¿cuánta mordida dieron a los militares que eran los constructores de la obra? No se sabe, no hay transparencia en los contratos y en muchas cosas. Pero aquí entraríamos a otro tema. Esta Guardia Nacional a mí se me ocurría después de la entrevista de la semana pasada, pues ¿por qué no darle la mitad de los mandos a mujeres? Eso podría ser, en Chile ya lo hubo, una hija de un militar que se opuso a Pinochet, se llama Michelle Bachelet, ella estuvo a cargo de la defensa nacional de Chile siendo presidenta, pero ella sí era civil, no como su papá, en fin, sería una posibilidad, Freddy, ¿tú qué opinas? Sí, así es, y bueno, pues los datos históricos nos demuestran que el ejército en estas labores que está realizando ahora pueden derivar en casos muy complicados a la larga, es decir, puede provocar una fragmentación de los grupos criminales que ya tienen presencia en México, pues recordemos de dónde surgen los Zetas del ejército del 24 Regimiento de Caballería Motorizada, entonces pues se le está dando todo el control del país a los militares, mientras no hay un reforzamiento de las policías municipales y las policías estatales que son fundamentales porque pues son como la principal instancia para llevar seguridad a los ciudadanos por el robo de casas, asaltos y algunos robos de vehículos, lo que está pasando, digamos, por ejemplo, en San Jesús de las Casas donde pues estos grupos de los pandilleros indígenas tóxiles necesitan ser desarticulados y ¿quiénes van a trabajar ahí? Pues los elementos de la policía estatal y municipal que son los que conocen el área y no la Guardia Nacional que pues vienen de otros estados y que pues se les hace muy difícil pues conocer qué es lo que está pasando en los barrios, en las colonias de San Jesús de las Casas y eso es un grave error de la conformación de la Guardia Nacional cuando estamos olvidando reforzar o profesionalizar las policías municipales las policías municipales que en muchos casos son fuerzas exclusivas de uso de muchos alcaldes vinculados a narcotráfico y ahí pues sí es un grave error dejarlos a la deriva pues los ciudadanos son los que se quejan y los que quieren pues atención inmediata por el robo de su auto o que le entran a robar al negocio Sí yo pensaría qué policía municipal o estatal tiene la capacidad de tener los drones que tienen los cárteles de narcotraficantes ellos pueden tirar aviones bueno pues no tiraron el de Mourinho porque viajaba ahí José Luis Santiago Vasconcelos porque el atentado no era contra Mourinho creo yo era contra José Luis Santiago Vasconcelos que era el fiscal antidrogas con más fama de honestidad que hemos tenido en este país pero quisiera yo en esta última parte del programa hablar sobre la ética del periodismo Raúl nos decía cualquiera periodista o no tiene derecho a la libertad de expresión ahora la libertad de expresión no es un privilegio de unos cuantos antes para ser periodista bueno se pasaba esta carrera tenías que llegar a un medio grande empezar en deportes no sé ahorita me platicarás Raúl cuáles fueron tus experiencias en ese sentido deportes o policía y luego pero tenías un medio que te protegía y que te obligaba a corromper en Excelsior se decía que ahí en lugar de ahí lo que te daban era un antifaz y una charola para que fueras a saltar a todos lados si había un medio corrupto en este país era el Excelsior post-Shedder eso es lo que a mí me tocó ver y vivir era muy diferente esa cloaca que era Excelsior en Bucareli y Reforma en donde habría ameados todo el edificio y donde había las grandes figuras haciendo los grandes trabajos de investigación policíaca como la de el robo del Museo de Antropología que ir a novedades en novedades en 1980 yo llegué a aprender a escribir en una Harry 710 el ambiente era impecable nadie fumaba te llevaba un señor muy respetuoso y caballeroso te ponía tu sueldo en la mesa cada semana porque además pagaban por semana pero ahora ya no tenemos ni esos medios grandes ni esos grandes corruptores ahora vamos por nuestra cuenta la mayoría de los periodistas más importantes de este país está Julio Astillero ahí de 1 a 3 están los Álvaro Delgado en la tarde está Vicente Serrano que no es tanto de mi devoción pero bueno ahora el periodismo se ejerce básicamente desde la iniciativa privada de unos pocos pero ¿cómo está la ética Raúl en términos generales? mira el tema de la ética es como aquella frase del general Gastón N. Santos que le preguntaron ¿qué es la moral? la moral es un árbol que da mora y el caso de la ética en el periodismo pues es un debate siempre se da pero por ejemplo ahí citaste a Julio Julio terminó siendo militante o el fisgón que es patético ver al fisgón de formador de cuadros políticos a tener un espacio de comunicación digo son dos ejemplos o Álvaro Delgado ¿en qué termina Álvaro Delgado? que es donde dices la ética bueno ¿dónde quedó la ética la imparcialidad y lo demás la objetividad? pues ellos son pues son porristas no son periodistas ya se volvieron porristas profesionales en el caso de los que ejercemos por aparte con las empresas de comunicación yo en mi caso ejerzo con empresas de comunicación y uno en especial es muy delicada el tema este de la ética y de las fuentes de información que es CNN por ejemplo CNN tiene un departamento que se llama el ROW el famoso ROW es el primero que te investiga de dónde de dónde son tus fuentes y qué tan verificables son tus fuentes para que salga algo ¿por qué? porque los gringos se están cuidando de las demandas los gringos este hay una demanda fuerte si tú te llegas a equivocar por darte un ejemplo si tú en una entrevista dices es que Freddy yo demandé a Freddy tú me tienes que mostrar la carátula de la demanda porque si no la demuestras y Freddy dice bueno es que nunca me demandó eso lo que está diciendo es mentira va la demanda hacia el medio o sea el norteamericano es más estricto en ese sentido de la ética periodística no así los medios nacionales son más light si lo que tú mencionas de Excel y todo eso pues sí es cierto es lamentablemente cierto conductas que se han dado y conductas que han denigrado al medio ¿no? ahora ¿cómo la llevamos los que estamos por nuestra cuenta? pues en mi caso cuidando eso porque si no no me compran si no no me compran la materia para empezar yo soy freelance ¿sí? soy stranger ese es el puesto que tenemos y le vendo a varias televisoras y ¿cuál es la característica? que te piden básicamente las televisoras grandes estas normas de seguridad de la información no por ejemplo le trabajo imagen desde hace 15 años imagen no no es tan rigurosa en ese sentido ¿sí? no es tan rigurosa en ese sentido en el caso de nosotros que nos movemos en la plataforma de manera independiente pues creo que también tenemos que llevar a cabo estos este estos mismos parámetros para que la gente te siga confiando porque lo que más tenemos de valioso los periodistas pues es lo que todos sabemos la credibilidad si no tenemos credibilidad pues simplemente no no lo somos ¿no? pasan casos como el de Miguel el de este cuate ¿cómo se llama? alemán que se apellida alemán que también terminó de opositor al régimen a Andrés Manuel y y terminó este ya siendo muy visceral en sus en sus puntos de vista ¿no? que son los extremos digo los extremos sería alemán sería este en parte loret y del otro lado tienes a a Álvaro Delgado tienes al fisgón a todos los de la octava que son terribles y este entonces hay hay que tomar las cosas con pincitas porque hay una militancia política de por medio no quiere decir que no tengamos una posición política todos tenemos una posición una simpatía y una antipatía también pero creo que tenemos que cuidar la forma de cómo hacer llegar la información o nuestro punto de vista ¿no? porque la gente la gente que nos sigue confía en ello confía en cada uno en cada una de las palabras que nosotros decimos por eso es importante fundamentar lo que estamos trabajando y es donde la ética juega un valor fundamental el caso te digo te repito lo de Álvaro Delgado el fisgón y todos ellos y también la contraparte es que ya hay una militancia política y por lo tanto hay pasiones políticas ya hay una pérdida de objetividad de los fenómenos que tenemos la obligación de explicar gracias Raúl antes vamos a tener una última ronda para hablar sobre el asesinato de periodistas y sobre lo que podemos hacer para las autodefensas porque mientras el presidente López Obrador por ejemplo el caso de Lourdes Maldonado que el miércoles dice este señor es un ratero caiponilla y nunca ha pagado impuestos y luego resulta que el domingo la asesinan de un tiro en la cara se nos retiró Freddy pero si quieres entonces pasamos ya a este tema se está desplaneando un nuevo encuentro nacional de periodistas en el Senado de la República en el mes de noviembre es interesante porque varios de los sospechosos de matar periodistas o de cubrir el asesinato de periodistas son senadores de la República está el caso que estábamos mencionando ahorita de Lourdes Maldonado quien acusa a Jaime Bonilla el senador de Morena porque que además de ser senador y haber sido gobernador es dueño de la mayor franquicia de radios y televisiones de Baja California lo acusa de no pagar impuestos un miércoles y lo matan el domingo está el caso ahorita que mencionas de a ver hay que probar nosotros tenemos las pruebas tenemos el documento de que Freddy López Arevalo acusó a Velasco y a este Eduardo Oscar Eduardo que si algo le pasaba ellos fueron ahí está la prueba pero nadie lo está investigando entonces quisiera pedirte Raúl mientras nos regresa Freddy tu opinión a este respecto de cómo nos autodefendemos el término de la autodefensa pues mira es un tema bastante complejo porque porque de entrada por ejemplo el caso de Lourdes Lourdes se inició con alguien que se sabía desde cuando está metido en cosas turbias el caso de Bonilla no es nuevo es un caso muy particular de cómo se le volvió a dar vida en este en esta llamada cuerpo transformación a un personaje que viene de las peores prácticas del PRI bueno su asesor se llama este se fue el procurador fue el procurador que desapareció las dos toneladas de coca acá en Chiapas este se me fue el nombre ahorita a ver si nos acordamos un poquito después un procurador un procurador que era muy querido porque hacía fiestas de charrería etcétera etcétera la amadora Rodríguez Lozano era el secretario general de gobierno de de Bonilla y fue el mismo que desapareció las dos toneladas de coca o sea bajo esas y ahora aparece al lado de Claudia Chimba es su asesor político entonces ese es el peligro de esta ruta que ha seguido el prismo de la metamorfosis del prismo que se que sigue la misma casta política no porque en términos reales no es una clase no poseen nada no poseen ningún medio de producción así dicen los canones marxistas sino más bien es una casta que se ha seguido empoderando y que sigue teniendo el mismo poder y la intimidad el caso de Freddy es similar se enfrentó y tocó temas que todos sabemos son ásperos y que no que no tocamos por precaución mucho sabemos mucho pero no lo pronunciamos por por debidas precauciones ¿no? ahora yo creo que hay que hay que valorar eso contra quién te vas a enfrentar y desde dónde te vas a enfrentar si el caso de Freddy con Freddy se platicó en varias ocasiones y se le hizo ver que estaba pues en un riesgo latente no hacía caso este yo le hice una ocasión el comentario ya y fue a propósito de una nota que sacó sobre Eduardo y le hice el comentario ¿no? pero bueno allá él tomó sus riesgos el caso de Lourdes bueno Lourdes llegó hasta donde tenía que haber llegado ya no hay más y tampoco hicieron nada que es el problema yo creo que hay que tomarse muy en serio esto de que estos estos este esta casta política sigue con las mismas prácticas sigue con la misma impunidad y ahora renovada remasterizada ¿no? entonces creo que debemos cada uno de nosotros pues revisar nuestro actuar porque desafortunadamente el oficio no da para vivir solo tenemos otras actividades económicas porque le tenemos que buscar como se dice comúnmente ¿no? para que salga el periodismo si da a veces es muy generoso pero también hay etapas de mucha sequía entonces creo que por ahí se tiene que revisar lo que se está haciendo y como mencionabas hace rato muchos de los que son asesinados no necesariamente es por su práctica periodística sino que tienen otras actividades y es lo que no sabemos ¿no? es la parte pues secreta o no pública más bien no que secreta no pública de las actividades de la vida de los que ejercemos este oficio Raúl muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa te pediría que le des una visitadita a nuestra página periodistas.website que tenemos tres canales es este portal en el que tenemos es multimedia con video con artículos etcétera y que tiene como principal preocupación y ocupación hacer lo que el gobierno no quiere o no puede hacer en torno a los asesinatos de periodistas y ojalá que nos dieras un poquito más que nos regalaras una cuartilla por ahí de este personaje que está con la consentida del profesor para candidata a la presidencia de la república sería muy interesante que nos regalaras un poquito de esta información y Freddy bueno pues a mí se me ocurre también que estamos en el peor momento y en el mejor de los momentos porque ahorita hay muchas corcholatas y bueno pues por lo pronto el secretario de gobernación del cual depende el mecanismo de protección a periodistas no nos ha dado ningún resultado y también él es el responsable de lo que pase con Notimex que es la agencia del estado mexicano que lleva ya mil días de hostigamiento de querer matar de hambre porque se negaron a que San Juana Martínez utilizara la agencia para golpear a la oposición se prepara ya un tercer encuentro nacional de periodistas perdón un segundo dentro de desde que se llama así encuentro nacional de periodistas y Ricardo Monreal anda diciendo que él que él se atreve a pesar de que Miguel Ángel Mancera está cuestionado por haber ocultado información del asesinato de Rubén Espinosa de este mismo Óscar Eduardo que está implicado en el asesinato o al menos hay una declaración ministerial de Freddy López Arevalo y hay varios senadores que están ahí este pues sospechosos de tener alguna participación por acción o por omisión hacia dónde vamos cómo nos autodefendemos Freddy antes yo me despido porque ya la pila ya está en menos de ya está en de acuerdo terminamos con esto y te agradecemos mucho Raúl muchas gracias maestro Raúl por la presencia de esta tarde aquí con el maestro Ramsés sí efectivamente pues la situación de los medios de comunicación en la actualidad pues como ha ocurrido con otros sexenios y prueba de ellos que lo que decía este de que a la como periodista tenemos que buscarle para poder sobrevivir debido a que no tenemos este pautas publicitarias y esta se ha reducida se ha reducido este considerablemente por fortuna muchos periodistas o muchos medios de comunicación pues tienen las entradas que pues cobran este con por debido a que pues tienen una ya digamos muchos seguidores y ahí les llega publicidad y es una pequeña entrada para que ellos puedan pagar salarios para sus editores y reporteros que están en la calle y bueno pues lo que sí podemos notar es de que por ejemplo ya no están aquellos grandes contratos para un periodista por ejemplo que pues como aquella lista que se publicó donde muchos medios pues recibían ¿Cuántas cantidades de dinero? Televisa y por ejemplo Cuadratín que creo que le daban un millón de pesos al mes o 18 millones perdón que es un medio que pues este digamos este de una provincia este y no con mucha trayectoria pues entonces vemos que pues que ahora pues lo que nos toca es este pues reforzar nuestros este propios medios para poder este tener ingresos y pues ya no depender mucho de o estar a las expectativas de que si nos van a dar algunos convenios publicitarios o de con algunas dependencias estatales es un camino muy difícil que nos toca lidiar en estos momentos y bueno pues este ahí está el reto que nos este nos espera este nosotros como medios de comunicación independiente pues muchas gracias Freddy te agradezco el haber estado tu entusiasmo tu iniciativa de hacer este programa y pues iremos mejorando poco a poco teniendo mejores recursos para promocionarlo y pues ya estaremos editando por todos los errores y las fallas que fueron ocurriendo hasta pronto Freddy seguimos en contacto pues estamos a la orden y pues nos vemos en la próxima si muchas gracias maestro buenas noches gracias por las personas que nos vieron muchísimas gracias buenas noches buenas noches